¿Él va a permanecer durante todo este tiempo en este centro de detención de Brooklyn? Elgardo, la cárcel metropolitana es para individuos que están en el proceso de tener el juicio contra ellos, como Juan Orlando, o individuos que ya están en proceso el juicio. Si es condenado Juan Orlando, entonces el buro de prisiones va a decidir en qué prisión lo van a poner en los Estados Unidos, pero yo no creo que lo van a colocar en la misma prisión que está Tony Hernández. Pero sí va a estar detenido en este centro metropolitano de Brooklyn hasta que termine el juicio. Sí, Elgardo, porque la cárcel metropolitana es una cárcel de 12 pisos que queda directamente atrás de la Corte Federal ahí en Manhattan.